Hola, quiero agradecerle al grupo de novedades, agradecerle a Isabel la invitación que me hacen. Es la segunda ocasión que tengo el gusto de estar en este grupo. Y desde luego ofrecerles una disculpa por romper con la autonomía de la invitación, que era a las 7 de la tarde, pero bueno, ahorita salieron unos temas de ahí. Soy gerente de un restaurante y hubo por ahí un incidente y no es así como de ahí les dejo y me voy. Y bueno, y este güey, qué pedo, con el interés, ¿no? Dijeron mis compañeros, este, ay, cuando andabas en la abriaga, te valía verga, pues ya no ando en la abriaga, güey, ¿no? Y luego también me dicen mis compañeros ocasionalmente, este, ¿a dónde vas, güey? Cuando son las terapias de café, ¿no, madrina? Que te dan las 11, 12, 1 de la mañana. Si cuando andabas pedo, te valía verga, pues es que ya no ando pedo también. O sea, dicen que tiene que haber un cambio de juicios de actitudes, ¿no? O sea, buscamos seguir haciendo la desobediencia en virtud, pues, ¿no? Y lo justificamos con el hecho diciendo, ¿te acuerdas cuando andabas pedo? Pues sí, sí me acuerdo, y el día que se me olvide voy a valer verga. ¿Se pueden decir, Rosarías? Si escuché a mi anterior compañero. Entonces, este, pues no, ya no, güey, o sea, porque tenemos mucho esa tendencia, ¿no? De volver la desobediencia en virtud y decimos, este, ándale chingue a su madre, avísale a tu vieja. Cuando andabas pedo y la tenías bien abandonada y volvemos a lo mismo, ya no ando pedo, güey. O sea, hace varias 24 horas que ya no ando pedo. Entonces, pues el mismo tema ahorita en esta ocasión, ¿no? O sea, la jerarquía de las prioridades de Michael la han ido cambiando. En Alcohólicos Anónimos, mi padrino, cuando recién llegué, me dijo, pon en orden tus prioridades, güey, ¿no? Y pues obviamente que la primer prioridad que yo puse, pues es la panocha. Ahorita escuchaba al compañero, ¿no? O sea, me la vayan a robar, madrina, se la vayan a coger algo. Y me dice, ya ves cómo estás bien pendejo que ni siquiera sabes lo que es prioridad en tu vida. Lo primero en tu vida hoy, Michael, es tu grupo de Alcohólicos Anónimos. Sobre cualquier cosa, güey. Por la lógica, güey. Por la lógica que lleva, güey. O sea, de ahí nace y surge todo. Pero hoy a la fecha, o sea, hoy a la fecha que incluso ya me acostumbré a no beber. O sea, que si no estoy en un tema de abstinencia o de sobriedad o de recuperación, por lo menos después de estos años ya me acostumbré a no beber. Por lo menos. Y lo cierto es que también ni siquiera se me antoja, no se me ha antojado una deliciosa y suculenta piedra o una caguama o una michelada y tanta chingadera, ¿no? Te voy a ser franco, como he tratado de estar a la vanguardia de lo de las drogas por la gente que está llegando joven, me metí a ver videos en YouTube, que es el cristal y todo, o sea, cómo lo fuman y la chingada. Y ahí sí dije, hijo de su puta madre, ¿por qué no inventaron esa mamada todavía hace unos 17, 18 años, no? Y haberla alcanzado a fumar, pero bueno, juro que no lo hice. Y con estas chingaderas, güey, ¿qué trabajo cuesta ahora metiéndote esas chingaderas? Que muy probablemente entre nuestras filas, pues sí haya gente que haya fumado cristal. ¿Alguien ha fumado cristal? ¿Te ves cristaloso? ¿Sí? ¿Sí? ¿Te fumaste cristaloso? ¿Alguien ya ha fumado cristal aquí? ¿Lo inhalaba? No, estaba en un grupo de salamanca con más de 60 anexados, güey. Cuando pregunté si alguien ha fumado cristal, me lanzaron alrededor de 30, 40 cabrones de no más de 25 años, güey. Y, pues, bueno, sí, no hubo tema. Y luego el pinche tráfico, vuelta de prueba, no. Cuando dije Iscali, dije, por fin, no sé, cabrón. O sea, mañana hasta con salgo, el viernes, el sábado hasta Coajimalpa, güey. Y así, y ahora que me tocó Iscali, hasta dije, ay, Dios, ¿no? Qué chingón. Y sobre todo ustedes, ¿no? Les voy a acariciar el ego, compañeros. Para mí, el grupo de Cuarto y Quinto Paso más fuerte y consolidado de Cautista Iscali y de la zona son ustedes. Es lo cierto, tienen bastante membresía, güey. Que también es un colmenar, dice la cuarta tradición. Y cuando esto se vuelve un colmenar, o sea, aumentan la cantidad de problemas. Estoy seguro de la cantidad de situaciones que se han de vivir aquí. Y más habiendo tantas mujeres, cabrón, ¿no? Son cabrón a las viejas. El chagüente, la discordia, este... O sea, no, no está cabrón. Y si la mayoría son como mi madrina Isabel, no, ya chingó a su madre. ¿No? Yo le tengo miedo a esta mujer. Mejor la bloqueé en Facebook. Mamá, la voy a ver un día toda. Madre, 40 minutos. Mira, por overgracia a Dios, hasta tarde se me hizo pasajar la vida. Pero voy a ir al tema porque eso viene. Tuve la oportunidad de estar con ustedes aquí hace ya más de un año. Me invitó un chavo que no veo. Y el otro, el señor, el panadero, el del dedo, estaba también su esposa aquí. Ya estoy rompiendo, ¿no? Ya se fueron separados. Nunca dejó, nunca dejó. Ayer lo conocí, lo conocí en el 11 de abril. Y este... Y a mí el tema del quinto capítulo, pues es un tema bueno. En lo personal a mí es mi capítulo predilecto por la situación de que cuando estuve en una depresión, quien ha estado en una depresión, se te empiezan a manifestar cosas. Esas cosas que siempre han estado, pero que a veces es tanta la soberbia de que te está yendo bien con los medios, ¿no? No con los fines, sino con los medios. Que esas cosas que ves cotidianamente en tu junta de Alcohólicos Anónimos, no las detectas. Estoy seguro que alguien en alguna ocasión ha leído más de 10 veces el primer paso y en cada una de las 10, o sea, le ha encontrado cosas distintas y dices, Entonces, pendejo, aquí decía que un alcohólico típico y egocéntrico en extremo no se iba a sentir atraído. Pues, ¡qué pendejo! Ya lo había leído. Ya había leído que la novena tradición dice que el alcohólico solo tiene dos disciplinarias. ¡Qué pendejo! Y lo mismo me pasó con el quinto capítulo. Cuando llego y leo el quinto capítulo dije, ¡Qué pendejo! No era para insultar, agredir hijos del quinto capítulo, por lo que parece pinches seres desventurados. Este, pues, no, o sea, ustedes nacieron así, todos dados a la verga y puteados, ¿no? Y no, o sea, yo lo había leído de otra forma, así como también leí las 12 tradiciones. Mira, ¡ay, no mames! Esta se la voy a decir al puto del hermenegildo, y esta se la voy a decir al puto de este, y esta hasta mi padrino. Y hoy dices, cabrón, siempre estaban hablando de mí. Y así me pasó con el quinto capítulo, después de una pinche depresión culera, ¿no? La historia la conocen todos ustedes, güey, ¿no? Ustedes conocen la historia, dependencias, güey. Esa situación pegajosa y abyecta a otro pinche ser humano, cuando eres un pinche ser débil, devaluado, perdiado, no tienes carácter, no tienes personalidad. Ahí tenemos a todas nuestras compañeras de Alcohólicos Anónimos, dando sus chulas nalgas por unas cuantas monedas de amor, de aceptación, güey. ¿De quién? De un pinche exborracho en un grupo. A veces están tan devaluadas, güey, que creen que no pueden conseguir algo mejor que un güey de Alcohólicos Anónimos. Y más si es el padrino, güey, líder, y ese pedo de la carencia y la afecta, ¿no, güey? O sea, hablo de ese tipo de situación que viví, de los caballeros, pinches viejos Gutiérrez, pinches despersonalizados, pinches faltos de carácter, pinches deshuevados. ¿Cuántas veces hemos dejado a nuestros ahijados con el pinche servicio de apadrinamiento a medias porque ves que ya se hizo tarde y la pinche vieja se te va a poner como leona, güey? Y lo dejas mal y le das unas cuantas sugerencias. Mira, ahorita, por lo mientras, léete el pinche segundo paso. Desde luego te lees el cuarto capítulo y mañana nos vemos temprano, ¿no? Hijo de tu puta madre, pasado de verga, si te hubiéramos hecho nosotros, maldito. Como si tu vieja te hubiera salvado la vida. Mira, entonces el día de hoy ese pinche tipo de codependencias maltrabajadas en Alcónicos Anónimos y sobre todo a ustedes no les queda seguir haciendo dependencias porque trabajan específicamente con un paso, güey, dedicado y detallado a la liberación de las dependencias. Cuarto paso. Y ahí explica detalladamente que es una pinche dependencia y hacia qué hacemos dependencias y a través de nuestros instintos es que hacemos dependencias y cómo confundimos nuestros instintos por defectos de carácter y estos generan dependencias. Un instinto social, en mi caso, siempre buscando la aprobación con ustedes. En el sexual, no voy a hablar de pintos chicos porque se van a tronar, ¿no? ¡Ya se sonó! ¡Siéntate! Bueno, yo fui generando una dependencia como dice el paso, ¿no? Habemos güeyes, güey, como dice el capítulo, perdón, el quinto capítulo lo dice. Habemos güeyes que nos vamos a dos extremos. El actor. O se vuelve un pinche controlador, un tirano, un dictador, un benevolente dictador, güey, o se va al otro extremo, un pinche despersonalizado que yo digo que da más hueva el despersonalizado y no vale verga más el despersonalizado. O sea, ese güey que forma su pinche equipo de consultoría y anda con él a todos lados. Padrino, ¿cómo ves? Quiero pintar mi casa. Pinta al hijo de tu puta madre, no es la mía, güey. Oye, papá, ¿cómo ves? Estaba pensando en formar un negocio, o sea, todavía preguntándole al papá. Oye, mamá, ¿cómo ves mi novia? ¿Sí se hace bonita? O sea, realmente no te interesa saber si es una mujer bonita, o sea, estás buscando la aprobación de tu mamá. Compañeros, de verdad, y si son honestos con ustedes mismos y le rascan, ¿cuánta gente adulta le seguimos teniendo dependencias a nuestros padres? Que nos emputen, güey, que nos aprueben, cómo se desesperan, o generamos otro tipo de dependencias, no le quiero decir nada porque se va a enojar, pero si le rascas bien, son las dependencias de siempre, de hace años. Yo soy un cabrón, güey, soy un cabrón, que todavía ya un casado en mi primer matrimonio a los 23, 24 años, güey, yo tenía que invitar a mi esposa a comer pizza al cine o algo escogido hacia mi papá, porque si no mi papá se iba a enojar en qué gastaba yo mi dinero. Ni un tablas, güey, ¿es en serio? No, soy muy callado. O sea, no sé si alguien alguna vez, así para darnos una idea, alguna vez alguien se ha peleado con su pareja porque te dice, es que tú haces todo lo que te dice tu papá, güey, ya córpate el cordón umbilical, hijo de tu puta madre. No sé si alguien ha peleado con su pareja cuando te dice, es que no mames, o sea, tantito basta que tu mamá te diga algo para que valgas verga, Michael. Con mi mamá no te metas, hijo de tu puta madre. Está bien, la pinche vieja se va a morir y vas a quedar valiendo verga, güey. Porque tus protectores huyen o mueren, y quedas desprotegido, y quedas desolado. Y tienes de dos caminos. O agarras el camino de la reintegración, escucho que leen, eh, qué bueno. O sea, repiten la literatura, voy a grupos donde les digo algo y... Y como dice el primer paso, todos chinguen a su puta madre. Prefieren decir que sí que al leer, padrino, me cae de madre. Y escuché al compañero y sí, sacó su pus y todo, pero con literatura, hasta parece poco tradicional. ¿Está bien? O sea, se escucha. No me extraiga porque se me está yendo al pedo. Entonces, o te reintegras, o formas el carácter como la sugerencia del séptimo paso. O te desintegras y terminas valiendo verga. Siempre vas a ser un pinche pelele. Siempre vas a ser el gato de tu esposa, güey. Siempre vas a ser su chavo, su monstruo. Y ponte verga. Ponte verga porque teniendo ella el control... Mira, no te estoy mandando a pelear con tu esposa, güey. Es que tengas carácter, güey. Que al rato, güey, ves cómo hasta los hijos tratan ya a los papás. Ay, sí, 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 papá, sí, papá, sí. Chinga tu madre, no me hagas... Sí, sí, no oigo, no oigo, no oigo. Nunca tuviste los carácteres. Nunca tuviste el carácter. Aún estando en doble, no has tenido los huevos. Américo de su pinche madre, esta es mi casa. No le gusta botes a chingar a su madre. Órale, a la verga, si tan culero soy, agarre su caja de güey botes a la verga. Con las cosas que usted se haya comprado. Porque, ¿qué cree, puto? Hasta la ropa que trae yo se la compré. No, pero ahora se les ruega, padrín. Me calma y predí. Hoy hasta les ruegas, no te vayas, hijo de mi vida, por favor. Usted me está haciendo como oreja perdida entre los lobos. Está bien. ¿Y el pedo? ¿Y el pedo sabes cuál es? Que después tienes aquí a las guadalupanas. Es que mi hijo, es que mi hijo no me merece y es drogadicto y es culero y pasado de verga. Y me roba el monedero y ya se llevó el tanque y la lavadura. Sí, pues eres una pendeja sumisa, güey. No quieres, no quieres, no quieres dejar de pagar sentimientos de culpa. Sí, nada, por ahí. Por ahí menos. Pues por eso. Y luego drogadictos y culeros y pasados de verga insensibles, güey. Con una guadalupana así de esas, en otras, güey, dejadas, güey. Entonces, pues, güey, esa es mi introducción para hablar de la dependencia que me tengo. Cuando me encuentro a la persona que tiene exactamente las características y todo el perfil de mi alter ego, güey. Es decir, una mujer controladora de huevos, cabroncita, de esas culeritas, de esas que ya hay literatura, güey, que ya hay literatura, no males. No sé quién se atreve a publicar ese tipo de chingadera de literatura que dice, ¿por qué los hombres las prefieren cabronas? Y ahí tienes a todas las pendejas leendo mamadas. A ver, las pueden separar porque están haciendo ahí como que... Sepárense, compañeras. Se atreven a separar porque estaban a estar iluminados. Es que son bastones emocionales. Dices, ¿por qué, güey? ¿Por qué? Pues ahí está tu mamá. Ahí está tu papá, güey. Se está manifestando. Oye, dejaste ir a la bien. Era estudiosa, era hija de casa, era disciplinada, güey. La dejaban salir hasta las nueve de la noche y afuera de su casa y te cayó en la verga. Te emputaste porque no te dio las nalgas en una semana, güey. No te gustan bien, te gustan vergueadas como tu mamá, hijo de tu puta madre. Te gustan culeros y pasados de verga como el borracho de tu papá. El que te abandonaba, el que te vergueaba. El mismo que te dijo, ¿a dónde vas vistiéndote como puta, hija? Métete y vete a vestir bien, hija de tu puta madre. No vas a ningún pinche lado y ya llevas el pendejo y te regresabas a cambiar. O sea, por eso te gustan culeritos y ojetes y pasados de verga. Porque estás devaluada, güey. Porque no conoces el pinche amor propio. Porque es con sexo, con lo único que has podido retener ojetes, güey. Te has tenido que volver una maestra en las artes del Kamasutra, güey. Si no, la mamá sí lo vas a valer, güey. Porque es lo único que puede ofrecer una pinche devaluada, güey. No es terapia, estoy hablando del tema. ¿Qué puede ofrecer un puto descaracterizado, un puto despersonalizado? ¿Qué puede hacer? Si no tiene para ofrecer dinero, chingaste bien a tu madre, güey. Vas a parecer, este, perro de carnicería, güey. Nada más lamiéndote el pinche chile, viendo cómo los guapos, este, nos enfrentábamos y somos... ¡Ay, sí, tablas, tablas! ¡Chile, guapo, chile! Entonces, pues, me encuentro una persona así, con esas chulas características, güey. No. Y mientras tanto, pues, yo aventando las pelas en los grupos, teniendo ahijados, o sea, dando las sugerencias a las chidas. No la des, mira, güey, ten carácter con tu esposa. Mira, dile a la hija de su pinche madre que cuando llegues a la casa quieres ver humeando las putas ollas de frijoles, güey. Y nada de que el niño no esté bañado y que la casa no huela a pino, hijo de tu puta madre, porque te vas a ir bien a la verga, mejor vete a beber, pinche chango Gutiérrez, ¿no? Y a mí la mía me traía bien tendo, padre. Tendo, la neta, y traté de trabajarlo. Fíjate que en aquel tiempo yo me compré una cámara Handicam, ¿no? Entonces, yo andaba de verguero por todos lados con mi pinche camarita, y en la casa, pues, había un puto desmadre, un puto desmadre, o sea, una mujer bien desordenada, güey. O sea, puta ropa tirada por todos los putos lados, güey, ¿no? Pinche altero de trastes, güey, o sea, ya las moscas ahí, güey, bueno, ya había familia de moscas, y podías hacer todo. No mames, o sea, en toda una... Podías hacer un pinche, este, estudio bacteriológico en esos trastes, güey. Abrías el puto refrigerador, y ya todo enlamado, güey, o sea, ya parecía azotea verde el refrigerador, güey. Los pisos bien sucios, el baño apestaba peor que baño de anexo, güey, y no regulado por el yapa. Entonces, pues, yo me intoleré, yo le decía a mi padrino, padrino, es que, pinche vieja, ya no la aguanto, es una pinche valeverga, es una huevón, es una perezosa. Se levanta diario a la una, dos de la tarde, que no mames, yo voy y me rajo mi puta madre en el trabajo, padrino. Yo ya no bebo, o sea, le estoy echando huevos, ya tengo dos años sin beber, ¿qué pedo? Si es por eso ya le pagué, o sea, ya le pagué el tiempo que ella me aguantó mis borrachadas, pues, fue de un año y medio, güey. Si es por eso ya le pagué. Y decía, no, tú eres un pinche exagerado, chingas a tu madre, y me terapeaba y me mandaba a la verga. Entonces, como tenía yo mi cámara, Handicap, pues, que grabo su desverga, güey. Aquí está, ¿no? Le hace los carmines, mira cómo trae la pinche panocha bien apestosa, padre. Todos los pinches, claro, no se bañan. ¿Verdad donde tengo que andar metiendo mi piquirrín, padre? Llego al grupo y dije, a huevo, yo traigo las evidencias, ¿no? ¿Neta no es show? Es neta, es neta. Bueno, lo de la pinche no. O sea, no porque ustedes manden back y se graban, haciendo mamadas todas son iguales. Bueno, luego les paso el video. Llego por la cámara con mi padrino y le digo, mira padrino. Pero ve bien el video completo. Y así, mira la cocina. Oye, ve el puto baño, dime si es justo padrino. O sea, ahí no dan ganas ni de cagar. Ve cómo tiene al niño. Y ya le enseñé el video quizá de unos cinco minutos. Lo cierre y me dice, no, si eres un hijo de puta madre. No, si eres un hijo de puta madre. ¿Me vienes a presumir que tienes a tu esposa en depresión? Chingas a tu madre. ¿Te sientes orgulloso de que tienes a tu esposa en depresión? Llevas dos putos años en Alcólicos Anónimos y así está tu casa, maldito. ¿No se te enseñó aquí, güey, que es amor y comprensión? ¿No se te enseñó que aquí tenías que olvidarte de ti y pensar más en los demás? Pinche egoísta, hijo de tu perra madre. ¿Te das cuenta cómo nada más estás concentrando en mí? Ahora eres la víctima de tu matrimonio. Chingas a tu madre. Pinche chango pasado de verga. Ve cómo tienes a tu mujer en miseria. Ve cómo tienes a tu mujer en depresión. Y me vienes a presumir. Todavía tienes el descaro de presumir. Si estás todo idiota, güey. Quizá me dijo más cosas, pero con esas sí. Y me dijo, ahí le va la sugerencia, mi cabrón. Ahí le va la sugerencia. Usted va a trapear, va a lavar los baños, va a bañar al niño. Vas a lavar todos los putos trastes. Vas a lavar el pinche refrigerador, el horno de microondas. Todas las mamadas que me enseñaste, las vas a limpiar y las vas a lavar tú, güey. ¿Y qué crees? Le vas a prender la televisión y le vas a llevar una limonada. Por Dios, que esa fue la sugerencia. Lo hice. Y me hizo sentir mal. Pinche viejo como pasado de lanza. Y lo hice. Una y otra y otra. Y la verdad es que terminé derrotándome. Busqué la terapia, busqué la ayuda y... Pues no, la misma psicóloga me dio la chida, me dijo, hay cosas que ya no van a estar en tus manos, güey. O sea, yo me agarré una mujer que venía muy lesionada de su infancia. Muy lastimada. Y eran cosas que yo, con las fuerzas de mi amor, quise cambiar. O sea, porque yo creo en el amor. Y yo dije, con mi amor va a cambiar, o sea. O sea, la voy a... O sea, porque el amor puede con todo. El amor cambia a todas las personas. El peor es que confundes amor con dar las nalgas. El amor es un chico de dopamina y de serotonina, güey. En tu cerebro. De neurotransmisores. Eso es el amor. Y en una junta podemos sentir el amor porque quizá un compañero desde tribuna te pueda generar grandes cantidades de dopamina, serotonina, este, ferotonina, este, adrenalina. Dicen que son como 53 clases de neurotransmisores que existen. Y eso es lo que viene y sustituye a la droga y lo que sustituye al alcohol. O sea, una tribuna chingona, ¿no? Muy probablemente ya esta noche tenga la suerte de generar en ustedes esa cantidad de química que hace que nosotros le hagamos dependencia a las cultas de alcohólicos anónimos, así como se lo hicimos a la droga, güey. Así como se lo hicimos al alcohol. Así como se lo hicimos a las pinches relaciones tóxicas. Doble A también nos las da. Una buena junta. Una junta apasional. Una junta de emoción, de amor, de cariño, de todo. Te prende, te prende, te pone en buena vibra y dices, ¡qué chingona junta! Lo que pasa que fabricaste grandes cantidades de neurotransmisores que recompensaron las cosas que tú por ti mismo no puedes generar. Sobre todo los alcohólicos. Dicen los alcohólicos. Sobre todo los drogadictos. Dicen los alcohólicos, ¿no? Hipersensible. Dicen que eres hipersensible. ¿No? O sea, eres demasiado sensible a las emociones, a las situaciones. O sea, quizá estuve como en mi caso con cuatro hermanas, güey, ¿no? Tres hermanas y yo, güey. Una falleció. Y quizá yo era el más sensible de ellas. Por eso terminé en un grupo. Y el alcohólico dice, mi mamá no me quiere porque es tan hipersensible. Y quizá mi carnala nada más se emputaba y se botaba a la verga. Dicía, pues si no me quieres, chingas a tu madre. Yo me acuerdo que mi hermana Jessica, güey, cuando nos chingaba, nada más ponía sus nalguitas así. Ella sabía que con tres vergasos tenía. Yo soy de los güeyes que agarraba el cinturón y la chancla y no, y no te da igual. Y te resistes, güey, no te gusta el dolor. O sea, ella era inteligente. Ella sabía que poniendo sus nalguitas eran tres vergasos y a la verga. Y yo terminaba sin querer pegándole a mi mamá o no sé, güey. Y me daba más. Y le hacía un putado y me le daba más. O sea, era distinto. Entonces dice el alcohólico, este, mis papás no me quieren, pero un pinche drogadicto, ¿sabes qué piensa? Mis papás me odian. O sea, es aún más sensible todavía, güey, y dependiendo de las cosas que hayan tenido que vivir, güey. Bueno, el punto es, güey, que vuelvo a conocer a otra persona y me vuelvo a sujetar fuertemente de ella, pero ahora cambio la fórmula. O sea, ahora voy a tener el carácter más desarrollado y me vuelvo un pinche tirano. Me vuelvo un controlador. O sea, como dice la literatura, me fui al otro lado. Unos tratan de ser más condescendientes y otros tratan de apretar un poco más. Dice el quinto capítulo. ¿Y qué es lo que hago? Me vuelvo y aprendo a ser un controlador. Les creo necesidades. Hay necesidades bien culeras que se pueden confundir con el amor. Por ejemplo, te doy todo, te doy todo, ¿no? Te doy todo para que crees sobre de mí una necesidad. Porque el que me necesites es muy parecido al que me amas. Cuando no funciona dar todo, viene el pinche terror. Te llegas a pasar de verga y te lo juro, te lo juro, y escúchame bien, María Joaquina Fernanda Ignacia. Que si me llegas a engañarte, te llegas a pasar de verga, te lo juro, te lo juro que te voy a matar. Ya me conoces como soy de culero. Porque el que te tenga miedo, juego. Y con eso tengas el control. Es muy parecido a que te amen. Que a la hora de la hora ni llora, ni hiciste nada. A él la encontraste y le dijiste, no te vayas, no importa. ¿Vuelve? Como sea, como quieras, que a nadie le importa. Aunque te hayan parchado mil manos, para mí eres igual. ¿Y tú que decías que le ibas a matar? Hijo de puta madre. Falso. Otra forma de confundir la dependencia con el amor es, te genero lástima. Es que sin ti no puedo, es que te di lo mejor de mi vida. Es que contigo he invertido los mejores años de mi vida. Y te di hijos. O te he dado lo mejor de mí. He trabajado diario, de sol a sol, por tenerte bien a ti y a los niños. Y el día de hoy me sales como que te vas a ir. No me puedes hacer esto. Entonces dices, si no me puedes amar, voy a hacer que me tengas lástima, porque es lo más parecido a que me ames y quizá por esa situación sí te quedes. Y todas esas son variantes de codependencia, wey. Todas esas son variantes de condependencia. El cofundador lo detecta y nos lo escribe en el lenguaje del corazón. Lo pone más simple ahí en el tal como la ve, en una de sus cápsulas. Y dice, me pasaba horas fijamente mirando la oración de San Francisco de Asís. Es mejor consolar que ser consolado. Y observaba los doce pasos. Y yo decía, ¿por qué no pueden los doce pasos sacarme de esta pinche terrible depresión? No sé si alguien ha tenido alguna vez una terrible depresión. Toda la sintomatología de una terrible depresión. Lo culero que es, wey, que te den las dos, tres, cuatro de la tarde y sigas acostado en una cama. Ya te duele la espalda. Te sientes mareado. Ya parezco de los merolijos de aquí en el Carmen. Le apestan las patas. Tiene hongos con pus. Su marido ya no duerme. Las piernas agrietadas. Acérquese aquí a la cocina. Tenemos el remedio. Todos esos síntomas que estoy seguro que algunos de mis compañeros han experimentado. Tal vez alguno de mis compañeros en este momento esté pasando en un proceso triste de depresión, de nostalgia. Que te aferras a tus juntas asuidamente. Que te aferras al apadrinamiento. Que lees desesperadamente la literatura. Que escuchas alabanzas. Y pones alabanzas. Y pones en YouTube. Y buscas alabanzas. Y pones un video. Método para salir de la depresión. Y empiezas a hacer un chingo de experimentos para salir de ese estado inerte del espíritu, güey. De ese pinche rigor mortis espiritual. Que la depresión se te puede cambiar por ansiedad en cualquier puto momento. De decir, ya no, güey. O sea, ya estoy hasta la madre. Estoy cansado. Dios mío, qué pedo. Ya estuvo. Le estoy echando ganas. ¿Por qué no salgo de esta pinche depresión? ¿Por qué me siento así? Yo creo en ti. Sé que me puedes ayudar. ¿Por qué me siento tan mal? No es agradable que te den las tres putas cuatro de la tarde. Con este pinche maldito calor, güey. Y tú con las cobijas hasta arriba. Y no tienes la voluntad de levantarte de la puta cama, güey. Y la familia se acerca y está preocupado. Y hay quienes hasta tienen, este, eh, lástima de ti. Te acercan un pinche puto plato. Y te lo dejan ahí al lado. Y te acarician tu cabeza. Y te dicen, ya levántate, güey. Y échale ganas. Vas a salir de esta. Y tú quisieras decirles, no me estés chingando. O sea, te quedas callado. No les dices nada, güey. Porque sabes que los puedes lastimar. Pero quisieras decirles, no me estés chingando. No me estés chingando. Para ti es bien pinche puto fácil decirme, güey. Ya levántate. No puedo. Si pudiera levantarme, ya lo hubiera hecho, güey. No me puedo levantar de la puta cama. Le tengo miedo al puto día. Tengo miedo de vivir, güey. Y esa es la verdad. Quisiera que me cargara mi puta madre. Quisiera morirme. Pero yo no soy de los güeyes que tenga huevos de suicidarse. De quitarse la vida. Esa es una pinche ansiedad. No sé si la han sentido alguna vez alguno de ustedes, güey. Que te empiezo un pinche delirio de persecución bien culero. Y que estoy seguro que ahí está sentado ese hijo de su puta madre diciendo, ¡A huevo, güey! ¡A huevo! Quinto capítulo. Te lo dije. Astuto, desconcertante y poderoso. Y te marió verga en su momento, güey. ¿Sabes cuál es el pedo de estas putas depresiones? Descubrió nuestro cofundador. La dependencia abyecta sobre de otros pinches seres humanos, güey. ¿Sabes por qué? Porque estamos esperando a que nos digan, si estás bien bonita, no te voy a dejar. Voy a estar contigo. ¿Y qué hizo el hijo de puta? Se largó. ¡A huevo! 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 Es tan mal, tan devaluado, tan devaluada, que crees que no vas a poder encontrar a alguien que te acepte tal cual eres. Así, flaca, gorda, chichis, grandota, chichis, chiquitas, güey. Pito grande, pito chico, güey. Como seas, o sea, estás tan inseguro de tu cuerpo y de tu personalidad que te empiezas a sentir menos que tu pareja, güey. Y quisieras ponerle grilletes, güey, para que no se fuera. Para que no te vayas, para que no te pierden de mí. Lo siento mucho, mujer. No puedo dejarte, estoy abrazado a ti. ¡Qué bonita forma de romantiquear la puta dependencia, güey! Esa depresión la genera la dependencia a otros seres humanos. Pónganse chingones, son cuarto paso. Son cuarto y quinto paso. Esas dependencias las genera un ser humano. Mira, escribas la cantidad de veces que escribas para fugarte de tu pinche realidad, la dependencia no la vas a cortar así. Te apadrines, cuantas veces te apadrines creyendo que con eso vas a cortar tu dependencia, tampoco vas a poder. Cantes la cantidad de alabanzas que cantes, así no vas a cortar tu dependencia, güey. No, el jefe de poca madre, échenle, cátenle, cátenle. No estás sanando tu pedo, güey. Porque el pedo viene de raíz. El pedo tiene un origen. ¿Cómo, cuándo y dónde se descoyuntaron estos instintos que Dios te dotó? No estás mal, güey. O sea, son dones que Dios te dio. Es cuarto y quinto paso. ¿Cuáles son los instintos? Sexual, social y de seguridad. Y el de seguridad se divide en material y emocional. ¿Sí voy bien, madrina? ¿La última vez te regañaste? Que nada más doy la clase. Dimo, que la des tú, madrina. ¿Sí eres? No es cierto, güey. Si no, después el Facebook está chingas a tu madre. Ya les ha pasado. Ya me voy a pasar. ¿Por qué el pedo? De vez en cuando... Sí, yo voy a poner mi chiquito cada rato. Ah, de los instintos, ¿no es cierto? ¿Cómo, cuándo y dónde? ¿Se descoyuntó el instinto sexual? ¿Cómo se descoyuntó? ¿Cómo te tocó conocer la sexualidad? Diego, la sexualidad no te da de grande. Naces con ella. Por eso este Sigmund Freud trabaja tesis de pederastía y no se refería a abusar de un niño, sino el sexo de los niños, ¿cuál es? Nacemos con sexo y nos tocamos y nos tocamos y nos volvamos a tocar ahí todos los días. Estás tocando. O sea, ¿cómo se rompen esas cosas? ¿Yo cómo conocí el sexo? Pues escuchando a mis padres, encontrando pornografía, güey. Viendo a los perritos y que nadie me explicara. Como el chiste del perrito, ¿no? Que le dice, mamá, ¿qué pedo? Dice, ¿qué le hace el perrito a la perrita? Y le dice, pues le está dando un aventón. Le dice, súbete, se lastimó su patita. Y le dice, qué poca madre, todavía se la va cogiendo. ¿Cómo, cuándo y dónde? Dice el cuarto paso. ¿No es fácil controlar estas emociones? Si no las conoces. ¿Cómo puedes controlar lo incontrolable? Es hasta una teoría de administración. Lo que no se controla, lo que no se mide, no se controla. Por eso mídelo. Haz un inventario moral. ¿Cómo, cuándo y dónde? Dice este capítulo, concienzudo y valiente desde el mismísimo comienzo. Y fíjate, en el quinto capítulo nos pone los doce pasos. ¿Están de acuerdo? Dice, este es el programa. Dios te bendiga y te acompaña. Y fíjate, güey. ¿Sí tienes ahí el quinto capítulo? Antes de los doce pasos, lo dice, lo tienen por ahí. ¿Alguien trae el libro azul? No, 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 no. Es una alcohólica preparada. No sabes en qué momento vas a hacer un exorcismo. Antes de presentar Bill W, porque en este capítulo presenta los doce pasos. Antes de presentar Bill W, dice, las medidas parciales no nos sirvieron para nada. Estábamos en el punto de cambio, entregándonos totalmente. Le pedimos a Dios su protección y su cuidado. O sea, ahí hay una pista, ¿no? O sea, el mismo capítulo te dice, antes de empezar los doce pasos, pídele a Dios tu protección y su cuidado. Porque los doce pasos no te van a gustar. O sea, los doce pasos no son para ser feliz, güey. O sea, los doce pasos te enseñan a no confundir los medios con los fines. Y quizá así alcances la felicidad. Pero los doce pasos te van a lastimar. Los doce pasos te van a meter en situaciones críticas. Y el cuarto paso te va a poner mal. El cuarto paso te va a poner loco. El cuarto paso vas a abrir esa coladera de inmundicia. ¿Y qué crees que va a salir de ahí? Las ratas, las cucarachas, güey, ¿no? La podedumbre, la mierda. Ahí va a salir tu violador, el que te tocó de niña, el que te tocó de niño, el que te agarró la mano y lo puso en su miembro. Ahí te vas a encontrar esas putas malditas personas que lastimaron tus fibras murales. Allí te vas a encontrar a tus infractores, a tus violadores, a tus abandonadores, al que te golpeaba, al que te lastimaba, al que te humilló, al que te comparó, el que te dijo, tú eres un pendejo como hijo, no sirves como hijo, no vales verga. Me arrepiento del puto maldita día que naciste, güey. Ahí te vas a encontrar a todas esas chulas y hermosas y maravillosas personas que tienen definida el día de hoy tu edad adulta. Todo lo que haces y dejas de hacer y cómo piensas y la forma en que tienes el juicio de la vida, güey, es por esos infractores, güey. También hubo gente bonita y gente linda que te rescató en su momento, güey, por los cuales se llega a salvar el resto de la humanidad. Tú justo de Sodoma y Gomorra, por ahí anda también esa tía, ese tío que sí te cacharon bien, que cuando papá y mamá se peleaban o se iban o te abandonaron, ahí estuvo y te cachó. En mi caso fue una tía tan hermosa, soñé precisamente anoche con ella, y que estaba en un compartimiento que estaba ahí, y que les decía, es esta mujer de la que hablo, esta señora me trató como su propio hijo, y cuando eran tiempos de guerra esta señora me hizo sentir paz, me abrazaba como un hijo. O sea, también está ella, güey, también hay gente hermosa, gente linda, güey. Pero, ¿qué tenemos que trabajar con ellos? Dice el jefe, pues, ¿qué mérito tiene amar a los que amas? No, a tu infractor, la persona por la cual estás esta noche el día de aquí, güey. La persona, güey, que nos va a mandar más gente aquí. Eso es lo que abre si tienes que ser valiente y concienciado desde el mismísimo comienzo, porque crees, esas personas son las que hacen que el día de hoy tengas dependencias abyectas al dinero, güey, al sexo, a lo material, a las personas, a las emociones. ¿Cuántos de aquí pudieran controlar su neurosis pero no quieren hacerlo? Bueno, les gusta gritar en casa, les gusta decir, aquí soy yo, hijo de tu puta madre, chingas a tu madre. O sea, ¿cuántas veces sí pudieras quedarte callado pero no disfrutas y gozas un pinche placer mórbido y una variante de controlar con tu pinche neurosis a los seres más débiles, a huevo, ¿no? Y todavía no lo presumes, güey, todavía no lo presumes, cabrona. Yo con mis hijos basta que les pongo una mirada y le bajan de huevos. No, no mames, guau, guau. A mí mis hijos nada más me ven enputado y le bajan de huevos. No, güey, felicidades, felicidades, güey. Te felicito, te tienen miedo en tu casa, güey. Felicidades. Los putazos no educan a nadie. Por eso aquí estamos en desacuerdo con las cosas que se hacían anteriormente en los 45. Muchos de nosotros deseamos este amor y comprensión y sabemos que esas pinches actividades, esas prácticas, pues no funcionan. Y por eso llega el jefe y te dice amor al prójimo como a ti mismo. Y él amaba, y él amaba. Y lo único que hizo venir aquí fue a dar amor. Hubo una sola situación. ¿Sí puedo hablar del jefe, verdad? Sí, aquí lo tienen. Sí, reviso la autonomía, no se vayan a encabonar. Siembro de mi Jesus Christ, que es mi omnipotente Padre Salvador, es el que no hay creo. Y alguna vez yo le dije, libérame de estas dependencias para poder dar testimonio de ti y de tu omnipotencia. Y poderles decir que a mí, quien me salvó y me ayudó, y este es mi testimonio, esta noche fuiste tú, mi señor. Que muy seguramente está en esta junta porque así lo invocaron al inicio de la misma. El jefe solo tuvo una situación de intolerancia en el Evangelio. ¿Qué lo intoleró? Que hicieron del mercado. Los dineros. Que estaban mezclando la casa de oración con los dineros. Es lo único que sí sacó de quicio al jefe. Es lo único que el jefe tiró vergazos. Vio la película, güey. O sea, al jefe lo traicionamos. Y digo lo traicionamos porque soy de la banda que lo traicionó. No estuve ahí, pero con mis juicios y mis actitudes el día de hoy. ¿Cómo lo traiciono? Negándolo. ¿Con qué? Con mis actos. Digo que creo en él y lo dejo fuera de mis asuntos. Ando en el camino de la fe sin fe. Pero eso sí, ¿verdad? De la cadena de oración y con la salud. ¡Ay, señor! A decir, cállate. Tú cállate. Tú cállate. Pinche falsa. Pinche falso culero. Andas de un jete de infiel derratero de deshonesto de pasado de verga. Y ahorita quieres arreglar. Quieres encontentarme con alabanzas chingas a tu madre. ¡Ay, cántale a tus hijos, hijos de tu puta madre! ¿No les gusta? ¿Cómo están? Lo traicionamos, lo escupimos, lo apedreamos, lo injuriamos, lo latigueamos, le colocamos una corona en la cabeza de espinas. Si yo con una rosita ando de puta... ¡Ay, ay, ay! Un curita, un curita. Lo crucificamos y lo asesinamos. Y no se quejó. No, juicio. Solo cuando fue lo de los mercaderes, fue cuando se puso como energúmeno. ¿A él no le gusta que mezclemos esto? No lo digo yo. Les estoy dando el sustento legal espiritual. ¿Dónde dice? Fue lo único en qué? Fue muy intolerante. Muy intolerante, le valió verga todo, agarró mutazos, patadas, los escorrió y dijo, ¡No me van a volver a ver aquí! Y se fue. Y siguió predicando en la calle. ¿Dónde? Bajo los puentes, en las coladeras, en los grupos de 45, en los grupos tradicionales, en los anexos, entre quienes, entre quienes los necesitan, y lamentablemente no siempre lo queremos. Él dijo, yo no vine por justos, yo vine por pecadores a llamarlos al arrepentimiento. Mira, hijo de tu puta madre, fariseo, si ese güey se arrepiente, güey, anda entrando al reino de Dios y tú te andas quedando fuera, pinche juzgador, hijo de tu puta madre. Tú que te sientes la medida de todo lo que es o debieran ser en alcohólicos anónimos. Entonces esas personas son las que el día de hoy nos tienen en dependencia. ¿Qué genera la dependencia? Que formamos una coraza de defectos de carácter, dice el cuarto paso. Hicimos una cárcel de defectos de carácter. Obviamente tú estás adentro de esa cárcel. Y dice el cuarto paso que hay que hacer una grieta en las paredes del orgullo, para que pueda entrar la luz de la razón. Y entrando la luz de la razón, ¿qué hace la luz? Ilumina. Y hay otra teoría que dice, nada crece en la oscuridad. Es decir, la luz da vida. Y empieza a tener vida el alcohólico. Se rompe la grieta de esa cárcel, güey, con tu quinto paso, con la confesión, porque te exhibes. Porque no hay peor situación que la exhibición, güey. Eso es lo que nos tiene atorados años en Alcohólicos Anónimos, y lo dice el quinto capítulo. Por ejemplo, estos seres desdichados, parece que no han podido ser lo suficientemente honestos consigo mismo. Así lo dice. Ese es el pedo. Entonces, cuando empiezas a ser honesto consigo mismo en el quinto paso, se abre esa cárcel de defectos y puedes salir hacia el sexto paso. Sales de tu cárcel de defectos. Aparentemente estás cortando tus dependencias. Pero el sexto paso dice, el pedo es que todavía disfrutas de algunas de ellas. No estás satisfecho con tu pareja. Está gordita, tiene sus llantitas, tiene sus estrellas, sus celulitis. Ya está gordo, ya está... Iba a decir pelón, pero te voy a ser brutal. Ya, no sabían tan triste como antes. Empiezas a no estar satisfecho con lo que tienes día a día. Estabas chinga y chinga que querías trabajo, y el día de hoy, güey, ya no estás satisfecho con tu trabajo. Te empiezas a pasar de verga. Empiezas a ver cómo te desquitas, güey. Robándolos, güey. ¿Cómo te desquitas, güey? No haciendo bien tu trabajo. ¿Cómo empiezas a matar horas, güey? Para que se vaya más rápido el tiempo. ¿Qué termina pasando? ¿Vuelves a apapachar tus defectos de carácter? Más dependencia. Entonces, el quinto capítulo te dice Egoísmo, concentración en sí mismo. BW considera que esa es la base de todas nuestras dificultades. Es egoísmo. Es estar pensando en mí. Es ese cuando el alcohólico es hondadoso, dadivoso. Pero lo cierto es que está tratando de sacar algo de ahí. Cuando es muy servicial en su grupo. ¿Qué quieres, hijo de tu pinche madre? ¿Por qué nos damos todos cuenta de que estás haciendo servicio? ¿Por qué tu servicio siempre tiene que ser vituperiado, güey? ¿Por qué todos nos tenemos que enterar de tu servicio? El alcohólico, güey, hasta cuando da, está buscando sacar una buena parte. El alcohólico, güey, es fuente de confusión y no de armonía. Es un güey que solamente está pensando en sí mismo. Y fíjate cómo lo puedes encajar con el chavo paso. Olvidándote de ti. ¿Quieres solucionar tu problema? Olvídate de ti. Por eso estás mal, por eso estás en depresión, porque piensas demasiado en ti y en tu problema, en cuánto sufres, en cuánto has perdido, en cuántas cosas no tienes y que te mereces. No merecías que se fuera esa persona. Diste lo mejor de ti y sí te creo. Pero, ¿qué crees? Una persona yepta, güey, que se cuelga tan afanosamente de otro ser humano, cae en la verga, hostiga, güey, asfixia. ¿Y qué hace ese ser humano? ¿Huye? Dice ahí. O muere. ¿Por qué les gustan a los hombres las mujeres cabronas? Por eso. Por eso. Porque te están aviente y aviente y aviente, como lo hacía tu mamá, tu papá. Y más te aferras. Y hay una cosa que no has entendido de las dependencias. ¿Qué te dijo esa persona? ¿Qué fue el último que te dijo? Esa que te mandó a chingar a tu madre. ¿Qué te dijo? No, ya no. Y yo no entiendo qué parte es tan difícil de entender el ya no. Pero sí puedo comprender. Porque a mí me dijeron, no, ya no, ya no quiero, ya no te amo, no quiero estar contigo. Vas al grupo y te dicen, no tienes ciencia a tu pedo, Michael. No te ama. Así de sencillo. Solo no te ama. Pero yo sí. Pero no es suficiente. Y la pregunta sería, ¿realmente quieres estar con una persona que no te ama? ¿Solo por no estar tú sin ella? ¿Si estás dispuesto a pagar ese caro boleto de estar con un ser humano que ya te dijo que no quiere estar contigo solo porque tú no quieres estar sin él? ¿Eso no es un pinche egoísta? ¿Eso no es una persona devaluada? Entonces dice el capítulo, pero hay alguien quien sí te puede ayudar. ¿Es Dios? Ojalá y lo encuentres. Y ahí está el secreto. Y lo decía el tercer paso. Corta tus dependencias insanas con dependencias sanas. Baja, baja, baja a tu, chido Paco, gracias. Baja a tu santito, güey, que tú subiste. Que no es su lugar. Y pum, ¿quién va ahí? Usted está así porque está pagando las consecuencias de su pinche desobediencia. Usted se encuentra en esa lastimosa situación por haber bajado a Dios de donde va y haber puesto un ser humano. Un ser humano se equivoca todo el tiempo. Ese es un derecho divino con el libre bedrío, güey. Tú quisiste poner a esa persona ahí. Es que me hizo mucho daño. Tanto como tú se lo permitiste, güey. Todo el daño que te hizo fue el que tú le permitiste. Lo cambiaste, güey. Lo cambiaste por aceptación, por amor, por no quedarte solo, sola. ¿Quién te iba a aceptar, güey? Y decidiste ponerlo. Ahora paga las consecuencias. Pero le puedes echar de mesa en el momento en que tú decidas y poner aquí. Yo lo que descubrí en el quinto capítulo sobre esa depresión fue eso, precisamente. Que eran mis dependencias las que me tenían en esa situación. Y lo que te sugiere el quinto capítulo es la oración. Pedirle a Dios que te ayude a liberarte de esas equivocadas dependencias. ¿Para qué? Compañero, ¿para qué quieres? ¿Para qué quieren salir de la depresión? Esos que alzaron su mano de la depresión ¿Qué afán tienes para salir de esa depresión? ¿Sólo quieres dejarte de sentir mal? Sigue siendo egoísta. ¿Sí puedo sacarte de tu depresión? ¿Sí puedo? Yo estoy seguro que puede. Yo se lo dije. Yo sé que puedes. Fui con el loquero y me dio medicamento. Y le dije, no, me lo quiero tomar. Ese fue mi fondeo, ya estando dentro de AA. En aquel tiempo, ocho años en Alcohólicos Anónimos y voy a tener que meterme en medicamento. Llevo ocho años sin beber y sin droga. Me derroté, de rodillas le dije, yo creo en ti, sí creo en ti, sé que puedes, he leído tu testimonio, he leído que has limpiado leprosos, he leído que has levantado paralíticos, he leído que le devolviste la vista a los ciegos, he leído que le regresaste el oído a los sordos, sé que has resucitado muertos y te creo y creo en ti, sé que me puedes ayudar con esto, sé que tú puedes ayudarme con esto. Y en el quinto capítulo leo, sí, güey, pero ¿para qué? ¿Para qué te libro de esto, güey? Soy Dios, sí puedo, sí puedo, sí puedo con tu pedo, güey, sí puedo, te puedo ayudar, no tengo imposibles, eres mi hijo, estás hecho a mi semejanza, güey, pero ya quiero escucharte de una manera distinta, ¿para qué quieres que te libre de tu puta depresión y tus dependencias? Porque quiero hacer tu voluntad, ¿estás seguro? Sí, ¿qué más? Porque quiero servirte y con estas dependencias que le tengo a la pareja, al dinero, al sexo, güey, etc. No te puedo servir, no te sirvo de nada con estas altaduras. Libérame de esta depresión, primero, porque necesito un testimonio de tu gloriosa existencia y que tú no tienes imposibles. Y segundo, porque te quiero servir mejor. ¿Estás seguro? Dice el capítulo. ¿Estás seguro para dar este paso, ese tercer paso? ¿O quiere ir por más fondo, hijo de su puta madre? Estoy seguro. Y el día de hoy, en los grupos 45, he logrado sentir cosas que no había logrado sentir ni los tradicionales. Yo no estoy promocionando cuarto y quinto paso, yo soy tradicional, pero ya liberé mi mente de prejuicios. La anterior ocasión no venía libre de prejuicios. Hoy ya, ¿saben qué sentido en una junta de 45, güey? Cuando sacan sus instrumentos y tocan una alabanza, he podido sentir la vida nuevamente corriendo dentro de mí, güey. He vuelto a sentir cosas que no había sentido quizá desde que era un niño, güey. Cómo me entusiasmaba con unos reyes magos, con una canción, con un festival en la escuela. Cómo me emocionaba con esas cosas y las había esterilizado durante tantos años por el puto resentimiento que se fue acumulando en mi corazón. Y déjame decirte que el día de hoy, mira, te lo estoy diciendo y me pongo chinito, Isabel. El día de hoy puedo sentir tanta vida, cómo hay tanta vida dentro de mí. Puedo sentir los glóbulos rojos, aunque no me lo creas. Puedo sentir mi corazón palpitando con mucha fuerza. Quiere vivir mi corazón y avienta torrentes de sangre. Mira, en dimensiones minúsculas. O sea, está aventando torrentes de sangre por todo mi sistema sanguíneo, güey. Mi cerebro ahorita está trabajando de poca madre, está segregando dopamina y serotonina y me empiezo a sentir de poca madre. Empiezo a sentir la omnipotencia de Dios. Empiezo a sentirlos a ustedes. Empiezo a sentir y puedo sentir la pinche puta vida el día de hoy, güey. Porque hay gente que el día de hoy está sorda, güey, y quisiera poder escuchar. Y el día de hoy yo escucho y los puedo escuchar a ustedes. Puedo escuchar el juguetito. Puedo ver cómo es el color blanco, el café, el azul. Y una persona ciega quizás dice, ¿cómo es el blanco? Descríbeme el blanco. No, pues ese es blanco, güey. Oye, ¿y me puedes describir de qué color son los árboles? Pues son verdes, son verdes. Pero, ¿cómo es el verde? No, pues el verde es así como, no podrías describirlo. Y si esa persona recuperara la vista, diría, ¿qué color es? Es el verde. Me lo había imaginado distinto. No veía un color, veía figuras. No sabía que el blanco era azul, ni que el azul era amarillo. Son cosas, compañeros, son milagros, tan solo dentro de nosotros, bendiciones tan solo dentro de nosotros, que por tenerlas diario en lo cotidiano no nos damos cuenta. Tu páncreas, tu hígado, tus riñones, tus pulmones, tus ojos, tus oídos, tu corazón, tus piernas, tus brazos, tus dedos, tus manos, tu sistema nervioso, tu sistema sanguíneo, güey. Tu cabeza, tu cabeza. Es el hoy, güey, y podemos sentir dentro de nosotros mucha fuerza. Se llama Dios, se llama espiritualidad. Y es un don de él, güey. Es una virtud que Dios nos da para alcanzar al alcohólico que está sufriendo. Mi niña lleva una semana en Alcohólicos Anónimos, güey. Y está bien enganchada y está buscando sus propias respuestas. Esa capacidad la tenemos todos. ¿Sabes cuál es ese pinche puto maldito pedo? Que estamos concentrados en nuestros propios putos problemas. Y te aseguro que ni son tan grandes, güey. Te aseguro que ni son tan desastrosos, güey. Ni tan apocalípticos como llegas a creer. Te aseguro que hay gente con situaciones masculinas ahorita en el hospital de la raza. Te lo aseguro que ahorita una señora está en oración. Por favor, no te lleves a mi hijo. En un descuido se cayó. En un descuido, qué sé yo, güey. O una enfermedad de esas culeras que les dan los niños, güey. Que se les cae su cabellito, güey. Que están pálidos, que no pueden comer, que no les puede dar el puto sol. No pueden caminar. Tienes que estar acompañados todo el tiempo de sondas, güey. Esa sí es una pinche situación culera. Esa mujer no está pidiendo dinero. No está pidiendo marido. No está pidiendo esposa. No está pidiendo trabajo, güey. Esa persona quiere una pinche oportunidad de vida para su hijo, güey. ¿Qué sería capaz este señor de hacer por el bebé, güey? ¿Qué sería capaz? No lo piensa ni tres segundos. Da su vida entera por él, güey. Y nosotros estamos concentrados en nuestros pendejos grupos, güey. Bien preocupados por lo que andan haciendo los demás compañeros, güey. Y lo culera que ha sido la vida conmigo durante tantos años, güey. Y el día de hoy tengo la pinche capacidad de decirle a mis infractores. Gracias, cabrón, gracias. Gracias por haberte pasado de verga cuando era un niño, güey. Porque gracias a esa chingadera, el día de hoy conozco el perdón como pocas personas lo conocen. Porque gracias a tus mamadas, el día de hoy conozco lo necesario que es vivir sin resentimiento, güey. Porque gracias a que te pasaste de verga, esta noche entiendo, güey, lo importante que es estar en un grupo y recibir a una persona que va a llegar con esas heridas que trae en su corazón, que trae en su alma, güey. Gracias, güey, porque el día de hoy me defines como ser humano y puedo estar pagando el requisito y el boleto que mis compañeros han tenido que pagar dentro de Alcohólicos Anónimos. Que se llama, güey, sufrimiento. Que se llama largo sendero de derrotas y humillaciones. Ese es el boleto que hemos pagado cada uno de nosotros. No importa que eres alcohólico, drogadicto, neurótica, codependiente, eso no importa. Tú ya pagaste el boleto para pertenecer a Alcohólicos Anónimos. Lo pagaste con dolor, con miedo, con desesperación, güey. Lo pagaste con lágrimas, lo pagaste con abandonos. Eres de nosotros, cabrón. Pero ya desapendejate de tu egoísmo. Si le da en el quinto capítulo, eso es lo que nos tiene en profundas depresiones. El pinche egoísmo. La concentración es nosotros mismos. ¿Qué te deben? ¿Qué te deben? ¿Qué te debe tu infractor? ¿Por qué no lo perdonas? Conoce la sanación del perdón. Sí lo conoces. ¿Sigues emputado? ¿Sigues resentido con tu papá, con tu mamá, con tu violador? ¿Con el que te defraudó, con el que te abandonó, con el que te manoseó, con el que te golpeó, con el que te humilló? ¿Con quién sigues? ¿Qué tan grande es la deuda que no se la puedes perdonar? Esa persona ya está en su pedo, güey. Recogiendo los frutos de sus mamadas, pero tú sigues aquí frustrado. Dentro de Alcohólicos Anónimos ya no se vale vivir mal, güey. Es un programa que da vida, que no da muerte, güey. Alcohólicos Anónimos, güey, no es para sufrir, es para estar bien. Y que tú, por tu resentimiento, que eres lo que ha matado más alcohólicos en la historia, más que el vino, sigues resentido, sigues aferrado a ese pinche resentimiento. Ya suéltalo, ya perdónalo. Ya regresa a casa, ya ponte en paz. Te lo mereces. Mereces ya estar bien. Ha sido largo los años que has tenido que pasar por esas cosas, güey. ¿Cuántas personas se te han tenido que ir, güey? ¿Cuánto más dolor para entender, güey? Que nosotros somos hijos de Dios. ¿Qué pinche puta parte no se entiende? Lo dice el capítulo 5, güey. Hay ideas tan sencillas en Alcohólicos Anónimos. Hay ideas bien sencillas, compañeros. Y esta es una de ellas, güey. Él es el Padre y nosotros somos sus hijos. Somos hijos de Dios, cabrón. Quien tenga duda, siga haciendo sus intentos, güey. Pero el día de hoy yo me dejo abrazar, amar y querer por Él. Yo ya no le hago oraciones pedigüeñas y clamorosas de dinero, de cosas materiales. Ya no, güey. Ya no, ya no, ya no, ya no. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Silencia tus pinches clamorosa voz. Y pedigüeña voz, para que escuches qué quiere de ti, güey. Qué querrá de ti. Es bien sencillo. Ideas sencillas en doble A. Tanto movimiento, tantas cosas, los compartimientos, todo, güey. Todo, todo. Para una sola razón. Amate. Y ama a tu prójimo. Todo esto es nada más para eso, güey. Son ideas sencillas, dice el quinto capítulo. Son ideas sencillas. Deja de confundir los medios con los fines. Olvídate de ti para que te encuentres. Ama sin ser amado. Comprende sin ser comprendido. Lo has leído. Lo has recitado. Lo has dicho en tribuna. Pero sí lo has practicado, güey. Lo has sentido con el corazón. Olvidarte de tu problemática un día. Y que te quieras apadrinar. Y decir, no, viene más mal mi ahijado. Mi apadrinamiento que espere. Y escucha a mi ahijado, güey. ¿Quieres saber si Dios existe? Quédate quieto. Tienes cinco sentidos que te van a hacer sentirlo. El oído. El olfato. El gusto. El tacto. Y la vista. Quédate quieto. Ya no pidas. Ya no pidas. Ya no pidas. Todos saben lo que quiere un alcohólico. Un drogadicto. Una neurótica. Ya no pidas. Quédate quieto tantito. Bueno, disfruta de este momento con tus cinco sentidos. Este calor. Este silencio. Esta junta. Disfrútala. La calidez de esta junta. Mira todos los colores que hay. Mira. Tu alrededor está lleno de colores, güey. Abraza a tus compañeros ahorita con amor. Ya quítate los putos prejuicios. Para esos que abrazan así de ladito, mejor ni me abracen. Hay unos que así de ladito, no te voy a violar. Les digo, no te voy a hacer nada, güey. No te voy a hacer nada con tu corazón, junto con el mío. Déjame sentirte, cabrón. Déjame saber que estás vivo, güey. Todas esas cosas se empiezan a manifestar en los secretos, dice Jeremías 3.33. Quédate callado. Te voy a demostrar cosas en lo secreto y en lo oculto. Quédate callado. Bájale de huevos. Ya. Chingao. Todavía estás, mami, mami. Quiero, 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 quiero. Ay, me voy a ir. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Estás vivo, güey. ¿Qué más quieres? Estás vivo. Lo único que se necesita para estar bien es estar vivo. Un puto muerto no puede estar bien porque pues ya está muerto. Obvio. ¿No? ¿Qué necesitas para estar bien? Estar vivo, güey. Estás vivo. Estás vivo. Y pues yo les agradezco nuevamente, nuevamente, discúlpenme por la autonomía. Este, no fue otro tema, son cosas que están fuera de mis manos ocasionalmente, ¿no? Me decía, Isabel, este, dime la neta, háblame al chile, si vas a venir. Sí, sí, voy ahí. Yo no voy a dejar un servicio tirado. Difícilmente, güey. A menos que sean cosas circunstanciales. No pude llegar uno a Chalgo. Me aventé tres horas hasta Chalgo, cabrón. No llegué. Y me cansaron. Le dije, si tú me dices que llegue, yo llego, aunque sé echar mi séptima, güey, pero llego, güey. De mí no queda. Pero a veces hay circunstancias. Es un buen grupo, güey. Ya la neta, yo se los digo. No estoy lustrándoselas, ni les quiero decir lo que quieren escuchar. Yo lo he dicho en otras ocasiones y en otros foros. Para mí el grupo que ahorita está rifando de cuarto y quinto paso son ustedes, güey. La membresía te lo dice. Pero también, ¿qué de pedos debe de haber aquí? Cuiden a su grupo, cuiden a sus líderes. Sus líderes no llegó a donde tienen que llegar. A sus líderes todavía les falta camino. Ellos siguen en el progreso espiritual. Nadie se detenga en su progreso espiritual. Los errores que él está cometiendo, él va a aprender a bajarle de huevos. Las experiencias se lo van a vivir. Dejen la puta intriga, dejen el chismorreo, dejen la discordia. Así como lo ven de bonito, así como lo ven de grande, así como lo ven lleno de membresía. Y que la gente está llegando, güey. Así también se puede cerrar, ¿eh? Confíense, confíense, ¿eh? Porque así se han cerrado las mejores fraternidades y los grupos más grandes. ¿Por qué? Porque no tuvieron la capacidad de hacer la unidad con esta me bajo. Dice la primera tradición hasta el final. Y nosotros vamos a estar unidos mientras que Dios nos necesite. Si Dios te deja de necesitar, no tiene por qué tener un grupo abierto, ¿eh? Ya no te necesito. O sea, no te necesito. No estás haciendo lo que quiero que hagan. Y creo que aquí todos tienen bien claro qué hacemos en AA. Venimos a ayudar a otro, ¿no? Dice la quinta tradición. Bueno, pero sí lo saben. El único objetivo es transmitir el mensaje. Creo que eso alguien, nadie de aquí lo tiene en duda. Entonces, mientras este grupo siga transmitiendo el mensaje, sigan trabajando, sigan en el servicio, su grupo va a estar unido y va a seguir floreciendo. La anterior casa estaba más chica, creo, ¿no? Cada vez necesitan más espacio. Ya vino, ya vieron. Y creo que también de aquí, en mi opinión, y humilde sugerencia, ya debería de salir otro grupo. De verdad. Llega Bill W1 a un evento y hay un chingo de gente y dice, no mames, este, Padrino, mira cuántos somos. Le dice, no se pasen de verga, de aquí salen otros tres grupos, güeyes. Hay más antros que grupos. Pero también es cierto que nos gusta acariciar nuestra vanidad. Somos el grupo más grande. Y si nos dividimos y abrimos otro, corremos el riesgo que nos hagamos chiquitos. ¿Pero qué tal si abren una cadena de franquicias, Padrino? Un grupo norte aquí, un grupo norte acá, un grupo norte acá. Sus líderes se consolidan. Esto crece. Quítanse el miedo. Quítanse el miedo. Esto es de Dios. Y lo bueno, no necesita que sea cuidado. Lo bueno, ¿eh? Si lo bueno es malo, acuérdense que lo malo es enemigo del mejor. Que lo bueno es enemigo del mejor. Isabel, muchas gracias, preciosa. Gracias, gracias, gracias. A todos ustedes, muchas gracias. Dios los bendiga larga vida a su grupo. Gracias.